el mandatario. Las nuevas medidas se extenderán hasta el 14 de enero y obligan el cierre de restaurantes, bares, cafés, escuelas y otros establecimientos. Además, los holandeses tienen prohibido reunirse con más de dos invitados en sus hogares, con excepción de la Navidad y el Año Nuevo, cuando se les permitirá tener reuniones con tan solo cuatro invitados. Mientras tanto, en Francia, la ciudad capital canceló el muy esperado espectáculo de fuegos artificiales para despedir al Año Viejo, como medida para evitar multitudes. Y en el Reino Unido se reportaron más de 82 mil nuevos casos del virus este domingo, al mismo tiempo que se lleva a cabo una reunión de emergencia entre oficiales del gobierno para tomar decisiones sobre posibles nuevas medidas de prevención. Por otro lado, en Bruselas, miles de personas salieron a las calles para protestar en contra de las nuevas medidas anticovid. La marcha comenzó de forma pacífica y luego se tornó caótica, tras enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes. Durante el fin de semana también se reportaron protestas multitudinarias en Londres y en Barcelona, donde los españoles compartieron distintos puntos de vista acerca de los pasaportes de vacunación que ahora son requeridos para entrar a lugares públicos. Estoy muy orgulloso de que por fin la gente se manifieste en contra de esta discriminación. Si las vacunas han sido muy rápidas al hacerlas, pero está aprobado que frena las muertes, no nos queda otra lección. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora la variante Omicron del coronavirus se ha detectado en 89 distintos países.